Hasta Gran Bretaña la información donde Teresa May es la única aspirante para el cargo de Ministro del Interior. Teresa May se convertirá el miércoles en la nueva primera ministra británica. La hasta ahora Ministra del Interior sucederá en el cargo a David Cameron, luego de que sus competidores se bajaran de la lucha por el liderazgo del Partido Conservador. Necesitamos negociar el mejor acuerdo para el Reino Unido que sale de la Unión Europea y establecer un nuevo rol para el país en el mundo. Cameron, quien había anunciado su dimisión al conocer el resultado del Brexit, dijo que May es la indicada para sacar adelante al Reino Unido. Ella es fuerte, es competente, ella es más capaz de proveer el liderazgo que nuestro país necesitará en los años venideros y tendrá todo mi apoyo. May, considerada por muchos una nueva dama de hierro, tendrá la tarea de gestionar la salida del Reino Unido de la Unión Europea.